El PRD y la fracción parlamentaria tanto del Senado como en la Cámara de Diputados discutiremos en los próximos días en las respectivas sesiones plenarias el asunto de las propuestas que haremos en materia de leyes secundarias de la reforma energética. Haya un avance porque nosotros tenemos propuestas en reformas en 12 leyes secundarias de la reforma energética que tiene que ver con reglamentación del 27 constitucional, la ley de hidrocarburos el asunto de la Comisión Nacional de Energía, en fin, de órganos reguladores son 12 propuestas de modificación a leyes secundarias que están ahí avanzadas con modificación del régimen fiscal, autonomía presupuestal, en fin la ley orgánica de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad para convertirlas en empresas públicas. Ya hay varias propuestas que vamos a defender y evidentemente nos prepararemos para plantear otras que fundamentalmente ayuden a transparentar ayuden a evitar los niveles de corrupción en el manejo de contratos y todo lo que implique de alguna manera acotar lo que fue la reforma a los artículos 25, 27, 28 de la Constitución para efectos de que todo eso, todo lo que se firma en los contratos pueda transparentarse y pueda conocerse públicamente lo que acontece. Han insistido, particularmente en los últimos días, el PAN. Ayer en una entrevista publicada en un diario, hoy el propio coordinador del PAN Villarreal y el coordinador en el Senado, planteando el asunto de que el PRD juega con la consulta del 2000, de someter al Consulado Popular la reforma constitucional realizada en los artículos 25, 27 y 28 en materia de energía. Nosotros no jugamos con eso. Nosotros lo que decimos es, debe cumplirse lo que está establecido en el artículo 35 de la Constitución. Ellos dicen que se juega con que nosotros damos información distorsionada a la gente. La pregunta no la vamos a hacer nosotros. La pregunta la formularemos y en todo caso quien sanciona la pregunta, quien debe determinar si la pregunta cumple las características constitucionales o no es la Suprema Corte de Justicia. Entonces cualquier cosa que se haga tendrá que hacerse apegada estrictamente a lo que establece el 35 de la Constitución. Y el 35 de la Constitución dice que se prohíbe que no se permite consultar los derechos humanos, las bases que dieron origen al Estado mexicano establecidas en el 40 de la Constitución, el asunto de los ingresos, los egresos, etc. Toda la parte que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. En fin, eso no se consulta. Todo lo demás sí. Algunos del PAN, y será parte en todo caso de la discusión, dicen que como la reforma energética está vinculada a los ingresos de la nación, que por eso no es materia de consulta. ¿La reforma energética es un asunto de interés nacional? Sí, sí es un asunto de interés nacional. La reforma energética va mucho más allá del asunto que tiene que ver con los ingresos, tiene que ver con la soberanía de la nación, tiene que ver con la explotación, exploración y explotación de los hidrocarburos, tiene que ver con el asunto, con asuntos de carácter económico, comercial, etc. Tiene que ver con otras muchas cosas. Tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con el desarrollo sustentable, tiene que ver con el asunto de la seguridad energética, etc. Entonces, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, sí es materia de consulta el asunto de la reforma realizada a los artículos 25, 27 y 28. Pero en última instancia, pues quien definirá y quien terminará determinando este asunto, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Démosle viabilidad a la consulta. O sea, si dicen que no tienen temor a que el pueblo se consulte, simplemente plantean que las preguntas y la información que se dé sea objetiva, bueno, entonces sometámonos todos estrictamente a lo que dice el artículo 35 de la Constitución. Y sobre esa base, cumpliendo todo lo que establece, pues vayamos, démosle viabilidad a la consulta para que la gente pueda definir si está de acuerdo o no está de acuerdo con la reforma hecha a estos artículos. Y que en función de eso, pues nos sometamos al mandato que la gente nos dé en el marco de la elección del 2015. Esto es fundamentalmente lo que planteamos. No queremos ni más ni menos de lo que ya se ha establecido en el 35 de la Constitución, que fue un proceso de negociación indiscutible. No fue sencillo, pero ya quedó así. Y entonces, bueno, si ya quedó y ya dice qué se prohíbe y qué se permite, bueno, pues ajustémonos a lo que establece el artículo 35 de la Constitución y vayamos a consultar a la gente en el 2015.